¿Cómo estás? Bienvenidísima. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme aquí. Nada, yo encantada. La verdad es que siempre os lo digo que a mí lo que me cuesta es que haya gente que le apetezca venir a contarnos su investigación y demás, porque a la gente le da vergüenza. Pero tú aquí, súper tranquila, que no te preocupes, que nuestro chat es súper agradable. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Laura Baños Carrión. Ella es doctoranda en el grupo de Pascual Sanz de mi instituto. O sea, somos vecinas, nos cruzamos por las escaleras de vez en cuando. Y hoy tenemos una razón muy especial por la que Laura ha venido, que luego os contaremos. Pero yo quiero empezar, Laura, como siempre, que nos cuentes un poquito cómo acabaste en la ciencia, cómo acabaste donde estás. Bueno, pues a ver, mi pasión por la ciencia la verdad que viene desde hace tiempo. Yo cuando ya estaba en el instituto ya tenía claro que quería dedicarme a la investigación. O sea, yo me acuerdo ya en segundo de bachiller, cuando ya tienes que empezar a elegir qué carrera vas a estudiar, tal, pues tenía muchas amigas que decían, pues a mí me gustan las matemáticas, la física, pero a lo mejor no sabían cómo orientarlo o qué hacer. Pero yo siempre decía, yo quiero estudiar, quiero ser investigadora, quiero estudiar, tal. Claro. Y ya venía de antes porque yo me acuerdo que cuando estaba en cuarto de la ESO hicimos como un programa de campus científico de verano que organizaba el FECID, que no sé si lo seguirá organizando. Y ya me acuerdo que en cuarto ya me fui a una universidad de España, que fue la de Murcia porque yo soy de ahí. Y estuvimos una semanita ahí en un programa de biotecnología, haciendo prácticas. Sí, sí. Y entonces yo me acuerdo que me gustó un montón. Dije, yo quiero esto, yo quiero esto. Para que luego digan que el tema de divulgar y de esas cosas no afectan. O sea, afectan totalmente, sobre todo cuando estás con 16, 18 años, que estás ahí en plan, uy, ¿no? Así que genial. Entonces decidí estudiar biología. No, yo estudié tecnología en la UPV, aquí en Valencia. Qué guay. Y nada, luego hice un máster de investigación biomédica en la Universidad de Valencia. Y nada, aquí estoy ahora haciendo el doctorado. Muy bien, muy bien. Y el máster también en biotec o algo, o sea, hiciste prácticas de máster, creo, también con Pascual, ¿verdad? Claro, sí. Yo conocí este laboratorio primero porque empecé en el máster. Mi tutora, Ada, que le mando un saludo desde aquí, pues la conocí porque fue profesora mía en el cuarto de carrera. Nos dio una asignatura y en una de sus clases nos introdujo qué hacían en el laboratorio, qué investigaban y a mí me pareció súper interesante. Pero es que luego cuando estaba buscando prácticas de máster, me acuerdo que salió una convocatoria que organizan aquí en el CSIC, que son como un programa de introducción a la investigación, son unas becas, que son las JAE intro. Y entonces me la concedieron en este laboratorio. Entonces, pues la verdad es que me vino súper bien porque de normal la gente hace prácticas y no tiene ninguna ayuda económica. Exacto. Y entonces yo estuve haciendo el mismo trabajo que muchos de mis compañeros de máster y de carrera, con el mismo esfuerzo y las mismas horas, la misma dedicación, pero ellos, por ejemplo, no tenían ninguna ayuda económica y yo sí. Entonces, pues la verdad es que me vino muy bien. Qué guay, qué guay. Enhorabuena por esa beca porque hay pocas. Sí, sí. Sí, la verdad es que tuve mucha suerte. Y nada, pues a raíz de ahí conocí el grupo, estuve muy a gusto y aquí estoy ahora, pues empezando el doctorado. Genial. Han preguntado por ahí en qué año estás de tu doctorado. En primera, primer año, sí, llevo unos mesecitos. Ya, empecé en noviembre, o sea que... Pero bueno, ya has estado de prácticas, o sea que no es como que estés aprendiendo todo, 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 sino que realmente llevas unos meses de antes y has sabido cosas. Genial. Entonces, ¿siempre te gustó la ciencia? Yo creo que ahí me siento súper representada contigo porque yo también lo tenía súper claro. Yo no pude ir a un campamento de esos súper guays de biotech, pero yo quería ser también tipo del CSI, ¿no? Esas cosas que estaban siempre con... Sí, sí. Me encanta. Es que es súper guay. Siempre me acuerdo que le decía a mis padres, yo desde mayor quiero llevar una bata blanca. O sea, obviamente una bata blanca la puedes llevar en muchos otros trabajos, pero yo siempre decía, yo quiero llevar una bata blanca. Y nada, aquí estoy llevando una bata blanca. Sí, sí, genial. Además, yo creo que es muy importante contar que en los científicos es súper esencial, por lo menos al inicio, que tengas esa motivación. Porque supongo que tú lo sabrás, pero es que estamos cagándola constantemente. Es como cagarla y fallar todo el rato. Es frustrante a veces, pero bueno, luego cuando algo sale bien dices, toma. Fiesta total, ¿eh? Sí, sí, al final compensa. Sí, sí. O sea, meses y meses de que no salga nada, sale un día y ya todos los males se te han olvidado. Pero sí, es un trabajo complicado, por lo tanto, igual que en otros, entiendo, pero como también no está muy bien pagado y es muy difícil encontrar puestos y demás, la motivación yo creo que es súper importante y tenemos que apoyar también a las personas que tienen realmente una motivación importante. Porque también puedes acabar en investigación como de rebote, ¿no? En plan, bueno, es lo que toca, ¿no? Carrera, máster. Pero bueno, en tu caso claramente te gustaba. Porque sí, sí, yo lo tenía claro. Qué bien, qué bien. Me alegro un montón. Y además dices que estás a gusto, que está muy bien dar visibilidad también a los laboratorios que tratan bien a sus alumnos, que son la mayoría, pero también hay muchos de los que es muy complicado estar ahí porque o no hay suficiente gente para enseñarte, ¿no? Has hablado de Ada, que yo conozco a Ada también, que fui a pedirle un par de plasmidos. Es un amor de persona majísima. También ha trabajado con levaduras como yo. Entonces también le tengo mucho cariño y me alegro mucho de escuchar que estás a gusto en tu laboratorio porque no suele ser el caso para todos los alumnos que empiezan, ¿no? Claro, sí. Yo es que también he escuchado de muchos amigos míos que al final han acabado dejándose la ciencia por el laboratorio. Que a lo mejor si hubieran caído en otro que yo qué sé, que les saca lo mejor de ellos, pues sí que hubieran seguido por ese camino. No, pero es que al final el ambiente laboral es tan importante que aunque tengas una pasión súper grande, si estás mal, es que te afecta, te afecta. Exacto. Entonces sí, yo por eso no me quejo. Aquí todos mis compañeros que me están escuchando son, o sea que estoy muy contenta por ese aspecto. Bueno, me alegro un montón por ti. Nos pregunta Mandarina, ¿cómo de importante es la nota media de la carrera para acabar dedicándote a la investigación? Pues muy importante, yo diría que muy importante. Y a veces, o sea, tú cuando entras a la carrera a lo mejor has empezado un grado pero no tienes claro que luego quieras hacer un doctorado. Pero es que yo creo que tienes que saberlo desde que entras porque si no eres consciente de que necesitas una súper buena nota media para luego conseguir esas becas, yo tengo casos de amigos que a lo mejor se lo han planteado en el último año durante la carrera, pues no se han preocupado por sacarse esas notas tan altas y luego no han podido llegar a las becas. Entonces yo creo que sí, que es algo importante y que te lo tienes que plantear antes de lo que piensas. Es que es un poco duro que a los 18, que es más o menos cuando tú entras a la carrera, que ya tengas que estar planteándote el resto de tu vida laboral. La mayoría de carreras dicen, bueno, pues a lo mejor me gusta más un departamento, otro, una rama u otra, o puedo acabar en un tipo de empresa o en otro. Pero nosotros, si no te lo planteas desde los 18 años, y además que el primer año suele ser un golpe bastante gordo, etcétera, o sea, es complicado, es complicado. Así que ya sabéis, si estáis en esa situación, por si acaso, esforzaros. Y si luego no queréis, pues oye, por lo menos tenéis la oportunidad. Sí, y mira que nos lo dicen, dice, las notas son importantes, pero tú dices, vaya, ya... Tú quieres fiesta, quieres, claro. Claro, no eres consciente, pero luego sí, sí que es importante, sí. Sí, exacto. Por cierto, en el chat podéis poner exclamación invitada, que tengo ahí los datos de Laura, de dónde, en qué laboratorio está, por si vais llegando y demás. Y también hay un link que necesitamos vuestra ayuda, ahora os diremos, pero bueno, si lo ponéis en el chat, ya va saliendo de vez en cuando. Vale, genial. Entonces, te encanta la investigación, decides hacer un doctorado después de tus prácticas, quedarte en el laboratorio de Pascual en el IBV, y cuéntanos un poquito, si quieres, en general, de qué va tu doctorado, aunque llevas muy poquito y obviamente no has descubierto nada, por decirlo de alguna manera, porque las cosas tardan su tiempo, pero ¿qué es lo que estás intentando aprender en tu doctorado? Pues en nuestro grupo de investigación investigamos la enfermedad de la fora, que supongo que muchos de vosotros no habréis oído hablar de ella, porque es una enfermedad súper, súper rara, que apenas afecta a una persona por cada millón de habitantes, o sea que imaginaros, y claro, pues es muy poco conocida, y pues ahí estamos intentando conocer las bases moleculares por las que sucede esta enfermedad, para que al final, pues conseguir un tratamiento para estas personas, aunque nosotros estamos más, pues eso, en las bases moleculares, más que en... Exacto, no es en clínica per se. Claro, no es en clínica, pero claro, es que a veces parece que solo se le da importancia a lo que está directamente relacionado con, toma un tratamiento, he conseguido la cura de no sé qué, pero es que esa gente no habría llegado ahí sin la investigación básica, que es la que hacemos nosotros, entonces es también muy importante resaltar eso. Súper, súper importante. Si no sabes cómo funciona una enfermedad, no puedes buscar una cura, porque no sabes dónde tienes que atacar, ¿no? Claro, entonces nosotros por dentro de la enfermedad, pues distintos compañeros estamos como enfocados en distintas alteraciones que se han descrito y yo concretamente pues estoy con... Se ha visto que hay alteraciones en la autofagia y pues por ahí va mi tesis un poco. Muy bien, si quieres cuéntanos un poquito qué es la autofagia y por qué puede ser importante tenerla bien, supongo, ¿no? Bueno, pues la autofagia es la forma, por así decirlo, que tienen las células de eliminar su basura. O sea, nosotros estamos produciendo basura constantemente y para nosotros es algo tan cotidiano y tan normal que en apenas unos pasos tenemos un contenedor y toma la basura, la tiramos. Pues ellos, ese sistema con el que se deshacen de esos productos de desecho se llama autofagia, que básicamente significa comerse a uno mismo. Y pues nada, es un proceso que sirve como un sistema de limpieza y de reciclaje de las células que cuando pues algunos componentes no están funcionando bien o ya no los necesitan o están viejos, los eliminan. Entonces la forma de eliminarlos es que los empaquetan o los engullan en una especie de vesiculitas que se llaman autofagosomas y esos autofagosomas que engloban la basura pues lo envían a otras vesículas que se llaman lisosomas, que tienen pues un alto contenido en enzimas digestivas y al final pues terminan por degradar esa basura que ya no sirve en sus pequeños componentes. Y lo bueno es que estos componentes pues no se desaprovechan sino que se reutilizan para otras funciones y de esta manera pues la célula ahorra energía. O sea, la célula recicla mejor que nosotros. Sí, sí, la célula parece que no, pero si lo aprovecha todo. O sea, esto es por ejemplo una proteína que está mal plegada y no funciona pues mediante este sistema se degrada en los aminoácidos que la forman y esos aminoácidos se utilizan para sintetizar una proteína nueva funcional en lugar de tener que ser sintetizada de cero. Y entonces pues de esta manera pues se ahorra energía también. O sea, la célula muy lista así también. Entonces así para resumir, las células cuando tienen pues la basura las cosas que ya han utilizado, las que están erróneas las acumulan en los autofagos lisosomas, hemos dicho que se llamaban que sería como el cuarto de las basuras donde tienes todos tus cubitos de las basuras y tú los vas tirando ahí. Y después eso se lleva a los lisosomas que tienen como, por decirlo de alguna manera como unas máquinas para cortar todo en los ladrillos que los componen. Y luego de ahí pues reciclan y genial, volvemos a usar. Entonces no contaminamos nada. Resudo neto, cero. Bueno, a ver, generamos CO2, somos humanos, no pasa nada. Pero en principio de utilizar cosas pues se recicla todo lo que se puede que también es lo más inteligente. Si ya lo tienes ahí, pues lo volvemos a utilizar. Claro, y luego aparte, porque hay cosas que están funcionando mal y no las quieres ahí. Entonces pues de alguna manera te tienes que deshacer de ellas porque si no pues al final impiden al correcto funcionamiento de la célula. Claro. O sea, igual que nosotros necesitamos nuestro espacio organizado para funcionar y limpio, pues las células es lo mismo. Entonces sí. Claro, y entonces entiendo que por ahí es por donde va el tema de la enfermedad de la fora. Si tú no puedes eliminar tus residuos, algo va mal. Claro, al final pues todo es como algo muy básico que si falla pues se escala a niveles más importantes. Entonces es un proceso que al final está controlado por muchas proteínas y pues la enfermedad de la fora, pues se ha visto que las proteínas que están mutadas en esta enfermedad, de alguna manera pues afectan o interaccionan o ubiquitinan a las proteínas del autofagia. Entonces pues al final se traduce en un fallo en este proceso que además de producir, como os comento yo en este caso, la enfermedad de la fora, pues también se ha visto que está relacionado un fallo en la autofagia con enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, autoinmunes, metabólicas y también con algunos tipos de cáncer. Wow, gente que cuide en su autofagia, por favor. Sí, sí, o sea, al final es un proceso tan necesario que fallos en eso pues pueden dar lugar, pueden tener consecuencias muy graves. Pero también es importante, o sea, por ejemplo, un exceso de autofagia tampoco es bueno. Porque, por ejemplo, se ha visto que la autofagia también sirve como un sistema que es capaz de detectar los microorganismos intracelulares que nos atacan. Por ejemplo, si tenemos una invasión por virus y bacterias, pues mediante este sistema, estos autofagosomas que te comentaban, también engullen a estos virus y bacterias y son capaces de degradarlos y eliminar esta invasión. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay algunas bacterias, algunos virus que han conseguido hackear este sistema, por así decirlo, y se aprovechan de los autofagosomas para reproducirse más rápido. Y algunos tipos de cáncer también aprovechan la autofagia para evitar los mecanismos. Por lo tanto, claro, es súper importante que la entendamos al 100%, cada detalle, cada molécula, cada proteína, cada cofactor, porque, claro, cuando no entiendes algo, te es muy difícil saber en qué punto está fallando, porque has dicho que hay muchas proteínas implicadas. Es un paso muy, muy largo, ¿no? Entonces, entiendo que hay que conocerlo en detalle. Y una cosa, ¿la enfermedad de la fora tiene algunas características, algunos síntomas así como muy claros o es una cosa un poco variada? Sí, principalmente es una enfermedad neurodegenerativa y lo que pasa es que cursa con crisis epilépticas. Entonces, pues nada, es una enfermedad, la verdad, fatal, porque al final, desde que aparecen los primeros síntomas en los pacientes, pues en apenas 10 años, como no hay un tratamiento, el paciente entra en un estado vegetativo y al final conduce a la muerte del paciente. Pero sí, los principales síntomas son las epilepsias, pero también hay alucinaciones y sí, una gran variedad. Increíble. Y nos preguntan por aquí si da personas mayores, jóvenes, ¿hay alguna...? Principalmente aparece en niños y adolescentes. Sí. Wow, increíble. Es que, claro, investigar con enfermedades raras es muy complicado porque al ser tan raras, especialmente la de la fora, has dicho uno cada millón, ¿no? Sí, sí, es una enfermedad más que rara, ultra rara, sí. Y, claro, al final, si la investigación ya es complicada, pues imaginaros con enfermedades raras. O sea, al final, yo pienso que no se valora mucho el trabajo del investigador. Y el problema con las enfermedades raras es que hay un desinterés tanto farmacéutico tremendo. Entonces, es difícil también conseguir financiación. Claro, claro, es que es súper, súper complicado. Y en tu laboratorio, tú, por ejemplo, ¿con qué trabajas? ¿Tú trabajas con ratones, con células? Cuéntanos un poquito cómo lo hacéis. A ver, yo concretamente, como de momento acabo de empezar, pues estoy trabajando con unas células. O sea, trabajamos con cultivos celulares y yo concretamente trabajo con unas células que se llaman G, que son de riñón, de embrión humano. Entonces, pues ahí, pues estamos poniendo, pues investigando, yo qué sé, la interacción de nuestras proteínas que están mutadas en la enfermedad con las proteínas que participan en las rutas de autofagia, pues para ver si interaccionan, qué hacen con ellas, de qué manera alteran su función. Y nada, pues una vez que tengamos o conozcamos un poco cómo funciona biológicamente este sistema, pues lo queremos trasladar a cultivos procedentes de los modelos de ratón que tenemos de la enfermedad. Claro, pero tú has dicho que afecta a cosas del cerebro, porque has dicho que tiene epilepsia, que tiene también alucinaciones y demás. Supongo que empezaré, o sea, que estudiarás también con células de cerebro en algún momento, ¿no? Entiendo yo. Claro, yo, si en un futuro lo que se pretende es coger de los cerebros de los ratoncitos que hacer cultivos principalmente de astrocitos y de microglía. Cuéntanos qué son estas células. Vale. Pues a ver, para mucha gente que seguramente no esté especializada en ciencia, pues a lo mejor se piensa que el tejido cerebral está formado únicamente y exclusivamente por neuronas. Pero no, en el tejido cerebral, pues además de las neuronas, tenemos lo que se dice las células gliales, que son igual de importantes que las neuronas, porque pues les dan soporte tanto nutricional, metabólico, pues funcionan activamente en el funcionamiento cerebral. Y dentro de estas células gliales que son tan importantes, pues están los astrocitos y es que nada, pues recientemente se ha visto que tienen un papel, se pensaba que no eran importantes y que las protagonistas eran las neuronas, pero no, estas células son muy muy importantes porque al final las neuronas son unas células tan especializadas que necesitan que otras células hagan funciones tan importantes por ellas. Que no saben ni comer, básicamente. Solo saben mandar el potencial de acción y todo lo demás hay que hacer. Exactamente, exactamente. O sea, por ejemplo, los astrocitos pues nutren a las neuronas aparte de muchísimas funciones, esto es una de las básicas. La microglia pues se encarga de eliminar invasiones de patógenos a nivel del cerebro, serían como las células del sistema inmunológico, pero a nivel del cerebro. Guau. Increíble. Entonces quieres estudiar estas células de ratoncitos, ¿no? Sí, exactamente. Claro, y entonces aquí, o sea, en realidad, Laura está aquí porque me han pedido que divulguemos, difundamos, ¿vale? Si podéis poner exclamación, exclamación invitada en el chat, podéis ver que Laura ha hecho un vídeo súper chulo en YouTube para, si quieres explícanos, que es para pedir una beca. Básicamente es una cosa un poco rara, pero es real, ¿vale? Entonces os tenemos que pedir un like en este vídeo, ¿vale? que está, y si estáis en el chat, en el chat, perdón, en el podcast que lo voy a subir a finales de semana, pues os lo dejaré en la cajita. Es súper importante, si quieres, cuéntanos el vídeo. Es básicamente un resumen de lo que nos has contado tú, pero ¿por qué has tenido que hacer un vídeo y por qué necesitas nuestro like? Cuéntanos. Bueno, pues a ver, yo vi la convocatoria del concurso este que estoy participando, que se llama Yo investigo, yo soy CSIC, que es un concurso pues a nivel de los doctorandos del CSIC para, porque nos dan una financiación de unos 3.000 euros para irnos a una estancia. Entonces al final necesito, yo personalmente la estoy pidiendo porque quiero ir a un curso de formación de astrocitos, las células estas que os comentaba, que están en el sistema nervioso, para aprender específicamente pues cómo funcionan nuevas técnicas que pueda aprender y ponerlas y ponerlas en marcha y aplicarlas en mi investigación y pues al final pues como os comentaba pues es muy difícil conseguir financiación para todas estas cosas entonces pues me vendría muy bien porque así pues me ampliaría profesionalmente y seguro que aprendería un montón. Claro, es que en realidad 3.000 euros o sea, así visto tampoco es tanto pero cuando tienes cero en España sobre todo somos como capaces de estirar el dinero que nos dan de una manera vamos rascando todo lo que hay Exacto y pues a lo mejor en tu centro de investigación no tienes pues eso la capacidad de aprender hacer cultivos de ratón de células de astrocitos pues sí con ese dinero ella se puede pagar una estancia de X meses en una ciudad con un laboratorio de investigación que sí tenga una persona especializada que pueda enseñarle para que luego ella puede traerlo aquí es decir es una manera también de ampliar el conocimiento entre los científicos porque claro y la colaboración Exacto que al final tienes que cruzarte con otros laboratorios sobre todo en enfermedades raras supongo que habrá muy pocos laboratorios también que trabajen en enfermedades raras y todo lo que sea traer conocimiento a vuestros laboratorios hace que pues el conocimiento de esa enfermedad se extienda más porque pues estaréis limitados así que mira están diciendo por ahí el chat que le están dando a like sí sí darle a la manita además Laura ha dicho que si llega a 3000 likes nos invita a tarta así que yo quiero tarta tenemos a una cocinera aquí que hace tartas buenísimas o sea que no os lo podéis perder claro y nos preguntan ¿y no puedes pedir una ayuda o beca? es que tampoco hay tantas ¿no? o sea claro tampoco hay tantas y al final pues son limitadas muchas veces pues van por nota aunque tengas una nota súper buena siempre hay alguien mejor que tú entonces pues es difícil a veces pues llegar o acceder a esas ayudas entonces pues esto es una forma de acceder a esa financiación por eso también pues cojo este espacio para para difundirlo además también pues creo que en el vídeo también se explica muy bien el proceso para que la gente aprenda y está muy guay también sí sí además es que también ayuda con la con la divulgación y bueno pues para para el CSIC 3.000 euros no son mucho pero en plan un pequeño paso para un hombre pero un gran paso para la humanidad no algo así un poco exacto por decirlo de esa manera y bueno la verdad es que espero que mira la gente lo está haciendo o sea la gente la gente está dando no vaya a ser que que no funcione bien pero en unos días cuando acaba esto por cierto por si lo pueden pasar el plazo es hasta hasta este sábado el sábado 8 de abril se cierra el plazo para votar entonces es importante votar y también difundir porque la difusión es igual de importante que darle a like claro así que difundir para que más gente pueda darle a like y ya sabéis que en realidad o sea esto es directo o sea yo a Laura la conozco en persona o sea no es no es una estafa no es una nada realmente necesitamos conseguir un poquito más de de financiación cuanto más mejor en un centro que nuestro centro pues también es pequeño entre comillas comparado con otros muy grandes que hay en España y eso también se refleja a lo mejor en la cantidad de dinero que termina llegando a nuestro centro y está bien también descentralizar la ciencia que no todo sea Madrid y Barcelona y el resto nos muramos del asco también está exactamente no sé Laura si quieres añadir algo ha sido muy rápido pero es que en realidad has contado un montón de cosas súper interesantes no sé si a lo mejor el chat tiene preguntas por ahí que no sé si va muy rápido el chat han preguntado la verdad que sí hemos ido rápido sí no pero bueno al final no se trata de rellenar la hora sino también de contarlo de una manera cómoda nos preguntan dónde enseñan eso no sé si tienes un sitio ya o que sabes dónde vas a ir o ya lo mirarás cuando si ganas la beca por si acaso o algo así es una escuela de astrocitos que es en Italia sí se llama International Astrocite School tiene un nombre súper cool me encanta me encanta van expertos del campo y pues es una semana intensa que te enseñan lo más novedoso lo último sobre ese tipo celular y técnicas nos pregunta Wasman si las células de microglia son más pequeñas que las neuronas ni idea yo no tengo ni idea yo entiendo que deberían ser un poco más pequeñas porque si están como abrazándolas pero tampoco se me da de microglia la verdad es que en tamaño lo desconozco sí que en morfología obviamente sí pero el tamaño en cuanto difiere no lo sé voy a ver si veo alguna más por aquí alguna pregunta dice en España las becas están mal en Londres me dieron 1500 euros sin pedirlos y pidiendo daban 3000 euros asegurados para pagarte una estancia vamos que en otros lados es que al final el problema también que hay es que muchos talentos españoles como en España no se reconoce pues eso la investigación al final gente muy buena acaba yéndose al extranjero para pues para que se les reconozca el trabajo que hacen entonces pues al final es un problema sí sí totalmente y gente que quiere volver porque bueno al fin y al cabo si tú te quieres ir pues está genial que puedas hacerlo pero hay gente que le gustaría investigar en España de hecho un compañero mío me escribió me encontró el otro día por Twitter me dijo ostras Laura cuánto tiempo tal está en Londres y dice se me está acabando el contrato y quiero volver a España y estoy echando todo lo echado y por hacer haciendo el postdoc y pues no no hay manera entonces somos muchos hay muy pocas plazas y pues yo creo que al final esto también es un poco crítica a que hay países que les echan millones y millones de dinero a todos los laboratorios y aquí estamos pues eso rascando rascando euritos para enfermedades tan importantes como la enfermedad de la fuera que es que no hay investigación no hay empresas farmacéuticas que esa es otra que está muy bien que haya empresas farmacéuticas pero quizá debería haber algunos gobiernos o algunas entidades o alguien que se que les que les diera un poco con un tridente en plan oye también por este lado claro es que hay un desinterés porque al final como esos fármacos van dirigidos hay tan pocas personas afectadas que al final no les interesa porque los costes o sea por interés económico pues no no les interesan claro pero al final esto si si diga no claro que si que si te tocara a ti si fuera si fuera de tu familia que claro exactamente eso es ahí a donde iba y yo creo que esto es un poco debería ser como la seguridad social la mayoría pagamos seguridad social pero no hacemos los gastos pertinentes a lo que se paga pero al final cuando te toca y cuando te toca una enfermedad menos mal que tenemos seguridad social y que se nos puede tratar por ejemplo un paciente con hepatitis C que su tratamiento es súper caro pues a mí me parece bien que yo no tengo pagarle dinero para que esa persona pueda tener ese tratamiento entonces quizá en investigación deberíamos verlo también así aunque sean pocas personas también preocuparnos por ellos porque imagínate que le toca a tu hijo claro es que sí o a ti pero bueno a tu hijo yo creo que es una cosa que a mucha gente le llega más al corazón claro pero siempre hacemos la vista gorda hasta que lo tienes delante entonces es el problema totalmente yo creo que se está haciendo muy buen trabajo de concienciación en otras áreas en el cáncer sobre todo por ejemplo en cáncer de mamas se pone muchísimo dinero gente pública que hace campañas etcétera pero en este caso pues también también deberíamos intentarlo nos preguntan dónde específicamente en Italia no sé si en Bertinoro es que se ha cortado un poquito Bertin Bertinoro es un pequeño pueblecito que guay además un sitio bonito para comer bien en Italia durante unos meses increíble bueno Laura pues no sé si quieres criticar algo más denunciar algo más contarnos algo más que te apetezca o como veas ya cerramos aquí tienes tu espacio para contar lo que quieras nada yo básicamente pues eso quería aprovechar este espacio para dar visibilidad a las enfermedades raras la importancia porque también pues esas personas al final al ser tan raras para recibir un diagnóstico de qué es lo que les pasa a veces pueden tardar hasta cuatro años en saber qué enfermedad tienen y eso se traduce en que están cuatro años en recibir el tratamiento adecuado para esa enfermedad entonces tú imagínate querer algo y no tenerlo hasta dentro de cuatro años pues y nada de luego en general en la investigación porque bueno yo creo que la pandemia ha traído algo bueno entre comillas y es que a raíz de todo esto se ha visto un poco se ha visibilizado la importancia o el papel que tenemos los investigadores en en esto entonces pero no crees que ya se está olvidando un poco o sea sí parece que que hacía ahí y ahí se quedó o sea yo creo que no se ha perdido todo creo que sí es verdad que algunos se han dado cuenta pero me parece un poco como lo de los aplausos a los médicos que todos aplaudían al principio pero ya enseguida se acabaron entonces lo mismo tropezaremos otra vez con la misma piedra con la misma sí espero que no pero por lo menos tenemos ahí como lo importante que fue y que la gente recapacite y que no se olvide claro sí y además yo creo que lo importante en ciencia no es poner dinero porque se ha puesto un montón de dinero para el COVID en España también para investigación en nuestro instituto hay bastante ¿no? bastantes personas que están investigando específicamente para el COVID desde que pasó pero que tenemos que estar preparados de antes que tenemos que tener la capacidad de reaccionar rápido pues eso que si de hacer unas vacunas que si tal que siempre vamos los últimos en la cola la verdad y da un poco de rabia sobre todo con gente tan buena que tenemos investigando ¿no? como pues gente que está en nuestro instituto como tú etcétera entonces yo creo que ya va a estar y luego también es muy importante la colaboración porque se ha visto pues eso a raíz de la pandemia que como se ha volcado todo el mundo se ha colaborado y se ha conseguido tan rápido una locura si todo ese interés estuviera por cada enfermedad que hay obviamente es imposible pero totalmente totalmente de acuerdo bueno Laura pues nada muchísimas gracias ha sido súper interesante yo creo que la gente por lo menos conoce ahora lo que es la enfermedad de la fora que es una enfermedad muy dura que hay gente investigando y trabajando muy duro para intentar encontrar qué pasa a nivel molecular que todavía no lo conocemos y bueno pues como esta enfermedad otras enfermedades raras muy muy importantes para la gente que las sufre que son fatales y que te hacen una vida muy muy complicada así que lo dicho darle a like al vídeo de Laura que nos ayuda muchísimo a centros como el nuestro así más pequeñitos y Laura cuando quieras pues volverte a venir cuando descubras algo importante en tu tesis y te apetezca venirte pues estás súper invitada ojalá nada muchas gracias a ti por dejarme en este espacio para contar un poco sobre mí sobre mi vídeo y sobre mis ideas así que nada muchas gracias y nos vemos pronto un beso chao